Hay muchas obras literarias que narran el viaje de una persona en el más allá. Para muchos, el infierno de Dante puede ser la primera de estas obras clásicas que le venga a la mente. Incluso si no es algo que hayas leído, el nombre puede resultarte familiar. Lo que algunos no saben es que es solo una parte de una obra de tres partes escrita por Dante Alighieri, conocida como Divinia Comedia, la Divina Comedia. Se trata de un poema narrativo que sigue el planteamiento del viaje que hay que hacer después de la muerte, tal y como lo concebían muchos en la Edad Media. Nosotros, como público, viajamos con Dante a través del infierno, el purgatorio y el cielo, que son los tres segmentos de esta narración, inferno, purgatorio y paradiso. Se trata de una historia que ofrece una visión interesante de las condiciones sociales y las expectativas de la Edad Media. Y si además eres aficionado a la mitología griega y romana, Dante no se priva de mostrar su influencia en su propia obra. En el episodio de hoy exploraremos y resuminemos la primera parte del viaje de Dante, los nueve círculos del infierno. La historia está ambientada en el año 1300 y Dante se despierta a la noche del Viernes Santo en un bosque oscuro sin recordar cómo ha llegado hasta allí. Solo en la naturaleza se sumerge en un miedo que le cuesta aceptar. A lo lejos puede ver una colina, una montaña en la que el sol brilla y decide que debe ser más segura que el bosque, por lo que inicia su ascenso. Pero a medida que sube se encuentra con un leopardo, luego con un león y después con un lobo. Abrumado por estos animales no tiene más remedio que volver al bosque. Allí se encuentra con un espíritu llamado Virgilio, un noble y antaño famoso poeta ovardo. Le dice a Dante que puede guiarlo al paraíso pero que primero deben atravesar el infierno. Dante, también narrador, siente esta conexión con Virgilio y confía en él como guía y juntos atraviesan las puertas del infierno. Como es de imaginar, este no es un lugar agradable. Un lugar donde se abandona toda esperanza, una ciudad de desdicha y dolor eterno. El cielo era negro como la boca de un lobo, pero no se veía ni una sola estrella. El aire estaba lleno de gemidos de dolor. Dante cuenta que vio una bandera que giraba en el aire, seguida por un tren de espíritus desnudos. Estas desafortunadas almas estaban condenadas a perseguir eternamente esta bandera inalcanzable mientras eran picadas por avispas y avispones. Las lágrimas que derramaban y la sangre de sus heridas goteaban hasta sus pies y el suelo estaba cubierto de gusanos y lombrices. La única forma de escapar de este tormento es adentrarse en el infierno y la única forma de hacerlo es cruzar el río Aqueronte. Cuando llegan a la orilla del río, hay innumerables almas esperando a Carón, el barquero de los muertos, por lo que podemos ver claramente la influencia de la mitología griega en Dante, ya que el río Aqueronte, que atraviesa el inframundo, y Carón, que es el barquero, están sacados directamente del mito griego. Este acepta llevarlos al otro lado del río en su barca. Cuando llegan al otro lado, Virgilio le explica a Dante que este es el primero de los nueve círculos del infierno, conocido como limbo. Las almas que residen aquí no eran malas personas en cuanto a los pecados cometidos, pero no poseían la fe necesaria. Muchos rechazaban la cristiandad. Los paganos no bautizados y virtuosos es como se les describe. Puede que no fuesen pecadores, pero aún así fueron condenados a una eternidad de condenación y se les negó la entrada al paraíso. Antes de convertirse en guía de Dante, esta fue también la patria de Virgilio. Y Dante se encuentra también con otros grandes poetas como Homero, Ovidio y Horacio. A lo lejos hay una gran ciudadela que alberga a muchos de los grandes filósofos. Platón, Sócrates, Aristóteles y muchos más. Hay grandes músicos griegos y romanos, médicos, estadistas y generales. Al final salen y continúan hacia el segundo círculo del infierno, la lujuría. El primer círculo era, sin duda, un castigo, pero los que residían allí seguían teniendo cierta libertad. A partir del segundo círculo comenzaban los verdaderos sufrimientos. Para recibir a las almas que entraban aquí, estaba Minos, una gigantesca figura serpentina que juzgaría a todos los que se presentaran ante él. En el mito griego, Minos era el hijo de Zeus y el primer rey de Creta, y al morir se convertiría en uno de los tres jueces del inframundo. En la interpretación de Dante, tiene una forma mucho más monstruosa. Minos examinaba los crímenes de los que eran llevados ante él y dictaba la sentencia que consideraba adecuada. Enrollaba su cola alrededor de sí mismo una cierta cantidad de veces y ese número determinaba a qué círculo del infierno serían sentenciados. Entonces los lanzaba hacia abajo. Este segundo círculo era, por supuesto, el círculo del infierno destinado a aquellos que habían sucumbido a la lujuria, y muchos de ellos eran reyes, reinas y gobernantes como Cleopatra, Helena de Troya, París y Aquiles. Dante ve la lujuria como una indulgencia mutua, por lo que cree que es el menos atroz de los pecados. El castigo es también el más indulgente dentro del propio infierno. Con la ayuda de Virgilio, Dante puede pasar por delante de Minos y entrar en el tercer círculo del infierno, la gula. Aquí hay una lluvia helada que nunca se detiene. Como castigo por sus insaciables apetitos, los lotones son dejados revolcarse y retorcerse en el barro vil y pútrido como gusanos. Masas gelatinosas incapaces de mantenerse en pie o incluso de arrastrarse. Custodiándolos está el sabueso de tres cabezas Cerberus, que patrulla arriba y abajo este fango de inmundicia, desollando y mutilando a los glotones con sus garras y desgarrando su espíritu mientras gritan impotentes. Virgilio consigue calmar a Cerbero y logran pasar a salvo por el fango y se encuentran con almas que han sufrido en este círculo durante algún tiempo. Estas desafortunadas almas ya no tienen cuerpo y no parecen mucho más que un líquido maloliente. Dante se encuentra con un espíritu que no reconoce, llamado Ciaco, que dice reconocerlo de Florencia. También le da a Dante la primera de muchas profecías o predicciones políticas. Le pregunta sobre el estado del conflicto civil en Florencia y luego le dice a Dante que el partido con el que se expulsado con ayuda del papa. En el cuarto círculo del infierno, Dante se encuentra con una figura conocida como Plutón, una deidad de la riqueza que no debe confundirse con Plutón, el gobernante romano del inframundo. En su lugar Dante se inspira en la deidad griega Plutus, que también se confundía con Plutón, nombre dado al Hades. Pronto descubrimos que se trata del círculo de la avaricia, donde se castiga a los que se preocupan demasiado por los bienes materiales. Se dividen en dos grupos. El primero estaba formado por aquellos que acaparaban sus posesiones y dinero. El segundo estaba formado por aquellos que gastaban su dinero libremente, descuidaban el valor de sus posesiones y despilfarraban todo lo que tenían. Estos dos grupos estaban condenados a empujar enormes pesos por una empinada pendiente para encontrarse en el medio, donde discutían entre sí. ¿Por qué acaparas? preguntaba un grupo. ¿Por qué derrochas? respondía el otro. Cuando se enfrentaban, se tiraban el uno al otro y a sus lastres por la pendiente, teniendo que volver a subir para poder volver a formular su pregunta. Los acaparadores y los despilfarradores se alojan juntos como castigo, siempre discutiendo y gritando, sin entender nunca la perspectiva del otro. A medida que descienden, llegan al río Estigia y al quinto círculo del infierno, la ira. El río es más bien un lodazal pantanoso donde los iracundos luchan y combaten. El barquero, conocido como Flejías, llega y después de un acuerdo con Virgilio, finalmente acepta llevarlos al otro lado. Mientras cruzan el pantano, un alma se apodera de la barca, Filippo Argenti, un acérrimo rival político de Dante en Florencia. Los dos intercambian algunas palabras bastante duras y Dante desea que Filippo sufra más castigo. Irónicamente, el comportamiento de Dante aquí no es muy diferente de los iracundos que residen en este círculo. A lo lejos, Dante puede ver torres ardientes y muros en llamas. Virgilio explica que se están acercando a la ciudad de Dis, en la parte baja del infierno, donde se alojan los herejes. Cuando llegan, los ángeles caídos que custodian estos muros les niegan la entrada. Le conceden el paso a Virgilio con la única condición de que nunca pueda volver a su propio círculo. Es en este momento cuando Dante empieza a temer que nunca pueda salir del infierno. Virgilio acepta entrar solo y abrir las puertas desde dentro para Dante, pero no tiene éxito en esta tarea. Regresa junto a Dante con los ángeles, cerrando las puertas tras él. Le jura a Dante que no lo abandonará. A pesar de que ambos están aterrorizados, Virgilio se mantiene firme en que su viaje debe continuar. Por primera vez, Dante empieza a dudar de su guía habiendo visto a Virgilio fracasar. También es evidente que esta vez no tiene ningún plan y las cosas solo empeoran. Le pregunta a Virgilio si alguna vez ha profundizado tanto en el infierno, y Virgilio le responde que ya lo hizo cuando la hechicera Erichzo lo envió a recuperar un alma para uno de sus rituales necróticos. De la nada aparecieron las erinias, tres figuras femeninas manchadas de sangre con serpientes entrelazadas alrededor de sus cuerpos. Alecto, Megara y Tisífone. No están nada contentas de ver a Dante y deciden invocar a Medusa y convertirlo en piedra. Virgilio advierte a Dante de la mirada de Medusa y le tapa los ojos para que no se convierta en piedra y quede atrapado en el infierno para siempre. A medida que la figura angelical se acerca, queda claro que ha sido enviada desde el cielo, ya que las erinias huyen despavoridas y los ángeles niegan la entrada a Dante y Virgilio y los reprenden. El ángel hace entonces lo que Virgilio no pudo y abre las puertas permitiendo la entrada de los dos poetas. La ciudad contiene los círculos 6 a 9, con los erátices del círculo de la herejía residiendo justo dentro de las murallas y el resto más cerca del centro. En el círculo de la herejía, Dante y Virgilio se encuentran con un grupo de herejes que han sido encerrados en tumbas en llamas como castigo. Estos eran conocidos como los epicúreos, una secta de personas que creían que el alma moría con el cuerpo y valoraban el placer por encima de todo, ya que les permitía entrar en un estado de tranquilidad. Así que vivían su vida creyendo que el placer les permitía escapar de todo tipo de dolor y malestar, lo que hace que su castigo en el infierno sea aún más irónico. Dante se encuentra con dos de las almas torturadas, una de las cuales también es de Florencia, pero una vez más está en el lado opuesto de Dante políticamente. Antes de salir de este círculo, los dos poetas experimentan el olor más vil que se pueda imaginar, un olor tan nauseabundo que tienen que detenerse a descansar. Virgilio aprovecha este momento para explicar lo que encontrarán a continuación. Los siguientes tres círculos contienen círculos más pequeños dentro de sí mismos. El siguiente círculo es el de la violencia que se divide en tres secciones, los que cometen actos de violencia contra otros o la propiedad, los que cometen actos de violencia contra sí mismos como el suicidio y los que cometen actos de violencia contra Dios y la naturaleza. A medida que su tiempo se agota deben descender al círculo 7, el círculo de la violencia. Antes de entrar en el círculo deben pasar por un estrecho pasaje de rocas rotas. Aquí se encuentra el minotauro que bloquea su camino. Virgilio comienza a burlarse de la criatura preguntándole si su asesino también puede encontrarse en este círculo, lo que le hace entrar en una furia ciega. El minotauro carga y acaba herido, quedando incapacitado para seguir persiguiendo a los poetas. La primera sección que atraviesan está reservada a los que cometieron actos de violencia contra sus semejantes. Hay un río de sangre hirviendo, que estas almas deben badear cada día. El nivel de sangre depende de la gravedad del crimen. Los que asesinaron a otros estarían totalmente sumergidos. Al acercarse al río ven que está custodiado por un grupo de centinelas que apuntan con sus arcos a Dante y Virgilio, exigiendo saber qué quieren. Virgilio les dice entonces que sólo hablará con su líder, un centauro conocido como Quirón. Estos centauros vigilan el río no para impedir que entren individuos como Virgilio y Dante, sino para evitar que las almas de este círculo escapen del río. Cuando Quirón se da cuenta de que Dante no está realmente muerto, saca su arco y pregunta qué ocurre, y Virgilio le explica su historia. Este accede a que los centauros lleven a los poetas a un punto poco profundo del río y puedan cruzar a lomos de uno de los centauros. El centauro elegido para esta tarea es Nesús, lo cual es muy irónico porque en el mito griego, Nesús fue el centauro que aceptó llevar a Heracles y a su esposa a través de un río. Cuando cruzó el río con la esposa de Heracles, se abalanzó sobre ella, y Heracles no tuvo más remedio que matar al centauro disparándole una flecha mojada en la sangre venenosa de la hidra. En la historia de Dante no hay traición por parte de Nesús. Este hace lo que se le ordena, y lleva a los dos poetas al otro lado del río. Después de cruzar el río de sangre, caminan por un bosque. Los árboles son nudosos y retorcidos sin hojas a la vista. A su alrededor, Dante oye gemidos y gritos, pero aparte de los dos poetas, no hay nadie en este bosque. Dante, cansado de que se escondan los horrores, insta a Virgilio a caminar en silencio. Pero Virgilio sabe de dónde vienen los ruidos. Rompe una rama de uno de los árboles, y para sorpresa de Dante, la sangre brota de la rama y el árbol grita de dolor. Le pregunta a Virgilio por qué ha venido a causarles dolor, ya que alguna vez también fueron hombres. La segunda parte de este círculo del infierno está reservada para aquellos que se suicidaron. Como no valoraron sus cuerpos en la tierra, entonces en el infierno, esos cuerpos les serían arrebatados. Cada día las arpías se abalanzaban para arañar y alimentarse de los árboles. Sólo cuando estaban rotos y sangrando, se les permitía entonces hablar. Virgilio explica que no quería dañar el árbol, pero que ser testigo de primera mano era la única manera de que Dante le creyera. Le pide al árbol que le cuente a Dante su historia. Una vez fue un hombre llamado Pietro de la Viña, un diplomático al servicio de Federico, el segundo rey de Sicilia. Era un hombre reputado y con estatus, hasta que fue acusado de traición y encerrado. Ver cómo esta buena fortuna se convertía en dolor fue demasiado para Pietro y se quitó la vida. Dante determina que este hombre debe haber sido acusado y condenado injustamente, de lo contrario estaría en el círculo de los traidores. Pero el hecho de que esté aquí, con otros suicidas, significa que debió ser un hombre honesto, que fue llevado por un camino oscuro por otros. Por eso devolvió las ramas y ramitas que habían sido rotas por Virgilio. La tercera parte de este círculo es una llanura desolada y estéril, donde copos de fuego caían del cielo como la lluvia. En ella se encontraban los que habían cometido violencia contra el arte, la naturaleza y Dios. Las almas que se encontraban aquí eran sometidas a un calor abrasador. Los blasfemos que habían cometido crímenes contra Dios eran tendidos sobre arena ardiente mientras el fuego llovía sobre ellos sin poder moverse. Los sodomitas que habían dañado a la naturaleza fueron dejados para que corrieran por el desierto a través de la lava como arena. Los usureros que habían cometido crímenes contra el arte fueron dejados amontonados. Los tres grupos gritaban perpetuamente de dolor mientras los copos de fuego caían al suelo y se incendiaban, haciendo que estos pecadores experimentaran la quema eterna. Los dos poetas caminaban por el desierto apartando los copos de fuego cada vez que caían cerca de ellos procurando no prenderse. Dante se detiene cuando ve a un hombre que no grita de dolor. De hecho, el fuego no parece molestarle mientras está tumbado en la arena. Este hombre es Capaneus, que en la mitología griega era un feroz guerrero de inmenso tamaño y fuerza. Durante el asedio de Tebas se subió a una escalera sobre las murallas y gritó que ni el propio Zeus podría impedirle entrar y asediar la ciudad. Por supuesto, esta arrogancia y orgullo no fueron tolerados por Zeus, que mató a Capaneo con un rayo demostrando que sí podía impedirle entrar en la ciudad. En la historia de Dante, Capaneus está en este círculo del infierno por blasfemia contra Júpiter o Jové, el equivalente a Zeus, que también lo abatió con un rayo. No se arrepiente de su pecado, ya que está tumbado en la arena ardiente maldiciendo el nombre del Dios que lo ha abatido. Al continuar por esta llanura, encontraron un arroyo cubierto de una espesa niebla que los protegía del fuego de arriba. A lo largo de este arroyo, Dante es reconocido por un hombre completamente cubierto de quemaduras. Era el mentor y tutor de Dante cuando su padre falleció. Le pregunta a Dante si puede caminar con él, y Dante acepta con entusiasmo, sugiriendo que se sienten para poder ponerse al día. Sin embargo, Brunetto le dice a Dante que no puede, ya que debido a sus pecados no debe dejar de vagar por el desierto o el fuego lo consumirá durante cien años. Hasta ahora solo habíamos visto enemigos políticos de Dante en el infierno, pero Brunetto es una de las primeras personas con las que se encuentra en Florencia que comparte sus creencias políticas, e incluso le advierte a Dante de que se enfrentará al exilio si escapa del infierno y vuelve a Florencia. Finalmente llegan al final del arroyo, y frente a ellos se encuentra el borde de un acantilado y una rugiente cascada debajo. Aparecen tres hombres más, y Dante reconoce una vez más a estos hombres de Florencia. Le piden a Dante que no los juzgue por su aspecto quemado y lleno de cicatrices, ya que una vez fueron hombres famosos y estimados. Como eran culpables de sodomía y no podían dejar de caminar, formaron un círculo alrededor de los dos poetas y le preguntaron a Dante sobre el estado político actual en Florencia. Pregunta que deja a Dante con una expresión de dolor. Luego les cuenta la historia de su viaje y le desean suerte. Si alguna vez escapa del infierno, solo le piden que hable de ellos favorablemente. Mientras miran hacia el abismo de abajo, Virgilio le pide a Dante que lance la cuerda que lleva en la cintura por el borde y que espere. Se están acercando al octavo círculo del infierno. Una extraña forma que Dante no puede distinguir bien se eleva desde abajo y se detiene ante ellos. Contemplad la bestia con cola puntiaguda que atraviesa las montañas, deja los muros y las armas rotas y hace el hedor del que está lleno el mundo. La criatura responde a la llamada de Virgilio y se hace visible. Es una criatura con elementos humanos, bestiales y reptiles combinados en uno. Su nombre es Gerion, un monstruo alado con cara de hombre, aguijón de escorpión y un cuerpo en parte bestia y en parte reptil. Su forma general puede compararse a la de un guiberno con algunos elementos de una quimera o mantícora. En el mito griego, Gerion es un gigante de tres cabezas, pero aquí el Gerion de Dante es una amalgama de tres seres distintos y es una representación visual del siguiente círculo, el círculo del fraude. El rostro humano amable le hace parecer digno de confianza, pero su cuerpo grotesco y su aguijón nos presentan la idea de un embaucador o estafador. Detrás del rostro agradable se esconde un monstruo de sangre fría. Virgilio explica que la única forma de bajar por esta cascada es a lomos de las criaturas, pero se asegura de sentarse detrás de Dante y le advierte que tenga cuidado con el aguijón de Gerion. Los que no se cansan de su verdadera naturaleza nunca llegan al fondo de este abismo. El octavo círculo del infierno es el del fraude, donde se castiga a los que cometen delitos fraudulentos y maliciosos. Este círculo también es conocido como el malevolge, que significa las fosas del mal. Esto se refiere a la disposición de este círculo, ya que está dividido en 10 fosas estrechas, cada una de las cuales castiga un acto diferente de fraude. La primera fosa contiene a los seductores y a los panderetas, una palabra elegante para referirse a un proxeneta o alguien que posee un burdel. Estos dos grupos se alinean en las paredes de esta zanja caminando en direcciones opuestas mientras son azotados por demonios con cuernos. Al principio parece un castigo duro, pero estos demonios pueden ser vistos como un símbolo de los esclavistas. Al igual que estos hombres eligieron tratar a las mujeres como objetos que pueden ser desechados y vendidos, en la otra vida estos hombres no serían más que una mercancía para estos esclavistas. Dante reconoce a un hombre como benédico, que según recuerda organizó la venta de su propia hermana a un noble y por lo tanto está siendo castigado por intentar beneficiarse de ofrecer una mujer a otro hombre. En el otro lado, Virgilio señala a un hombre llamado Jasón, Jasón de Argo, el otrora famoso héroe. Jasón está aquí por su seducción de la hechicera Medea, que para ser justos tiene más que ver con que Hera y Atenea trataran de ayudarle. Pero también sedujo a la reina de Lemnos, para luego zarpar después de que ella tuviera dos de sus hijos. Así que por eso Jasón está condenado a una eternidad en el infierno. Junto a esta fosa se encuentran los considerados culpables de falsa adulación, explotando los miedos y deseos de los demás al retorcer y corromper el lenguaje para manipular a otros. Estos individuos están cubiertos de excrementos que representan las falsedades que dijeron en su vida. No hacen más que retorcerse y aullar entre ellos, un espectáculo que Dante y Virgilio no quisieron observar durante mucho tiempo. En la tercera fosa, Dante encuentra a los culpables de Simonía, que ganan posición en la iglesia cristiana a través de dinero o de otros favores. Este término proviene de Simón el Mago, un mago o hechicero que intentó pagar a San Pedro para que le otorgara el poder del Espíritu Santo. Los Simoníacos, como se les llama, fueron colocados de cabeza en agujeros con llamas que quemaban las plantas de sus pies. Dante nota que un par de pies se retuercen más que los otros, porque las llamas son mucho más altas. Esta alma era el Papa Nicolás III, que confunde a Dante con el entonces Papa Bonifacio. Le explica a Dante que por haber tratado de abusar de su posición en la iglesia, debe servir toda la vida en este agujero, y debajo de él están los demás papas culpables del mismo crimen. Cuando el próximo Papa muera, tomará su lugar en la cima del agujero empujando al Papa Nicolás más abajo como todos los anteriores. La corrupción de la iglesia, por parte de los Simoníacos, es algo que Dante deja muy claro que desprecia, y por eso lo vemos tan profundo en el infierno. En la cuarta fosa estaban los hechiceros, aquellos que se dedicaban a la adivinación, a la evidencia y a las artes de la astrología, que estaban asociadas a un falso profeta. El castigo por ser un hechicero era tener la cabeza torcida hacia atrás, dejándolos caminar lentamente hacia adelante y solo pudiendo mirar hacia atrás a los demás horribles hechiceros deformados. Al igual que ellos avanzaban llorando, Dante también derramó una lágrima, pero esta simpatía duró poco cuando Virgilio le recordó que estos castigos eran elegidos por Dios. En la quinta fosa estaban los barradores, también conocidos como estafadores, los políticos corruptos que se lucraban abusando de los cargos que ocupaban. Estas almas fueron sumergidas en un lago de alquitrán hirviendo, una representación visual de sus tratos turbios y dedos pegajosos. Estos pecadores son custodiados por demonios alados, conocidos como malebranch. Cuando un estafador trata de emerger de la superficie, le arañan y le atacan con garfios hasta que vuelve a sumergirse por completo. Dante acaba insultando a estos demonios, lo que hace que él y Virgilio sean perseguidos. Finalmente escapan por una ladera donde se encuentran con la fosa número 6, donde se encuentran los hipócritas. Estos hombres están vestidos con lo que parecen ser túnicas normales, pero a juzgar por la lentitud con la que se mueven y la incomodidad de sus rostros, esto no es cierto. Estas túnicas están cargadas de plomo. Por fuera todo parece estar bien. Estas túnicas parecen tal y como se esperaría de cualquier hombre santo, pero el peso que hay en su interior simboliza el peso que uno lleva consigo con la mentira y el engaño. Dante y Virgilio suben por un puente en ruinas y se sitúan por encima de la séptima fosa. Este agujero está lleno de personas desnudas que son perseguidas por serpientes y lagartos, con sus perros atados a la espalda por más serpientes. Estas almas son los ladrones, aquellos que robaron en vida ahora tienen todo robado, sus posesiones, su identidad y su humanidad. Dante encuentra a un hombre que está dispuesto a contar su historia, Bunny Fucci, un hombre que robó objetos sagrados de una catedral. También cometió crímenes violentos y asesinatos, por lo que es interesante que haya sido colocado en este círculo. Mientras hablan, una víbora le muerde el cuello y mata a Bunny solo para que estalle en llamas y resurja de las cenizas, como un fénix, para sufrir el mismo tormento una y otra vez. Bunny comparte una profecía con Dante. Le dice que todos aquellos con los que Dante se alinea en Florencia serán aniquilados, incluido él. Mientras las serpientes le atacan de nuevo, Bunny maldice a los dioses y huye de Dante. Después de esto, llega un centauro con un dragón que respira fuego en su hombro y les pregunta dónde ha ido el amargado, dando a entender que está allí para castigar a Bunny. Dante se pregunta por qué los otros centauros del infierno vigilan en el río de sangre y Cacus se encuentra con los ladrones. Virgilio explica que esto se debe a que Cacus fue asesinado por Hércules cuando intentó robar su ganado, por lo que aunque los centauros por naturaleza son violentos, este también era un ladrón. Dante y Virgilio también observan un proceso bastante perturbador en el que una serpiente con patas muerde a otro hombre y los dos comienzan a fusionarse y a mutar en una criatura con partes de ambos. Otra serpiente muerde a un hombre y sale humo de su herida y de la boca de la serpiente. Esta vez los dos mutan el uno en el otro. El cuerpo del hombre se encoge y se deforma hasta que se convierte en una serpiente, y la serpiente se convierte posteriormente en un hombre, dándonos la impresión de que todo en esta fosa puede ser un ladrón, incluyendo las serpientes y los lagartos que originalmente pensábamos que existían en este agujero para castigar a los ladrones. En la fosa número 8, Dante ve a los consejeros estafadores que están literalmente ardiendo en un pozo de llamas por sus pecados. Se trata de individuos que utilizan su posición para convencer y manipular a otros para que cometan fraudes. Aquí vemos a dos héroes en particular, Odiseo y Diomedes, a quienes se les responsabiliza de la idea del caballo de Troya y de otros numerosos fallos que a su vez condujeron a la caída de Troya. La novena fosa estaba dedicada a los sembradores de discordia, a los que intentaban crear divisiones entre el pueblo. Cuando Dante mira hacia abajo en este pozo, le cuesta encontrar las palabras para describir lo que ve. Los culpables de crear estas divisiones estaban siendo despedazados por un demonio que blandía una gran espada manchada de sangre. Sus cuerpos estaban despedazados, las vísceras eran arrastradas por el suelo y la mayoría de los cuerpos ya ni siquiera tenían forma humana. Al igual que en la vida trataban de destrozar a los demás, en la muerte sus cuerpos son físicamente desgarrados y mutilados. Dante lo describe finalmente diciendo que si se reunieran todas las personas que fueron heridas en las batallas más sangrientas y grotescas, sus heridas no podrían igualar la mutilación que tenía lugar en la novena fosa. Cuando sus cuerpos eran despedazados, se arrastraban y se regeneraban una vez completada una vuelta completa, y entonces el demonio los volvía a despedazar, y como castigo este ciclo se repetiría por toda la eternidad. Además, se dividían en otras tres categorías, los que dividían a la gente a través de la religión, los que creaban luchas civiles y discordia política, y los que dividían a sus propias familias. Dante no pudo quitarse de la cabeza lo que vio mientras se acercaban a la décima y última fosa del octavo círculo. No ayudó el hecho de que de este pozo saliera un hedor horrendo. Los cuerpos estaban esparcidos unos encima de otros llenos de enfermedades. Estos cuerpos pertenecían a los falsificadores, a los alquimistas, a los alteradores, a los perjuros y a los impostores. Al igual que fueron una plaga para la humanidad en vida, experimentaron todas las plagas y enfermedades posibles. Dante se dio cuenta de que algunos estaban cubiertos de costras leprosas que se rascaban furiosamente hasta que no quedaba carne. Después de todo lo que Dante ha visto y pasado, finalmente se acerca a una fosa gigante, la entrada al noveno y último círculo del infierno, el círculo de la traición. Fuera ven numerosos gigantes, uno de ellos soplando un cuerno. Era Nimrod, que construyó la torre de Babel. En el infierno, sin embargo, es incapaz de hablar coherentemente. Junto a él hay un gigante más grande encadenado, Efialtes, que fue castigado por su sublevación contra Júpiter. Esto hace referencia a la gigantomaquia, cuando los gigantes intentaron asaltar el Olimpo. Al frente de este ejército, contra Zeus, estaba Efialtes, otro gigante que no está encadenado es Anteo y coloca a ambos poetas en la palma de su mano y los lleva hasta el noveno círculo. Así comienza la última parte del viaje de Dante por el infierno, en un círculo que él describe como el fondo del universo lleno de traiciones. En el fondo se encuentran con un lago, pero no hay sangre ni alquitrán. Está congelado. El lago abarca casi la totalidad de este círculo y está dividido en cuatro secciones con los pecadores atrapados en el hielo. Los traidores de la familia, la comunidad, los invitados y los señores. También contrasta con la creencia de que el infierno es un lugar ardiente y Dante así lo describe donde es el caso. Pero en el noveno círculo, la parte más profunda del infierno, es bastante irónico que esté congelado. Dante describe entonces dos regiones inmediatas. Una conocida como Caina, que hace referencia a la figura bíblica de Cain que mata a su propio hermano. Esta zona alberga a aquellos que traicionaron a su familia. Estos pecadores no están completamente sumergidos en el hielo. Todavía pueden mover la cabeza, pero nada más. Dante ve dos cuerpos congelados tan cerca el uno del otro que sus frentes están casi pegadas. Les pregunta a quiénes son y los reconoce como dos hermanos que se mataron por una herencia familiar. La segunda zona es conocida como Antenora, en honor al soldado troyano Antenor, que traicionó a su pueblo ante los griegos y allí se alojaban los que cometieron traición a su país. Mientras Dante continúa cruzando el lago, accidentalmente golpea la cabeza a alguien que le devuelve el grito preguntándole por qué lo ha pisoteado. Estos cuerpos están sumergidos hasta la cabeza, como los de la zona anterior, pero no pueden mover el cuello. El hombre que Dante pateó fue alguien que traicionó a Florencia y Dante no le ofreció ninguna disculpa o compasión. La tercera región de este páramo helado se conoce como Ptolomea, llamada así por Ptolomeo, quien invitó a cenar a su suegro y lo mató. Esta es la zona reservada para aquellos que traicionaron a sus invitados. Solo sus rostros están por encima del hielo, haciendo que sus lágrimas se congelen y cubran sus ojos. Donde otros lloran para consolarse, para estas almas no hay consuelo posible. Dante tropieza con un hombre que le pregunta si puede quitarle el hielo de los ojos. El hombre le explica entonces que después de asesinar a un huésped, el alma cae en Ptolomea mucho antes de que el cuerpo muera. El cuerpo pues entonces habitado por un demonio hasta que se produce una muerte natural, por lo que su sufrimiento comienza mucho antes de morir realmente. La cuarta zona de este lago se conoce como Judeca, por supuesto en honor a Judas, el que traicionó a Jesús. Los que están en Judeca están completamente cubiertos de hielo y como resultado no hacen ni un sonido. Sin nadie con quien hablar, los poetas se mueven rápidamente hacia el centro del infierno. Y Virgilio le dice a Dante que el estandarte del rey del infierno se acerca, lo que significa que solo les queda un alma para superar. Cuando llegan al centro, Dante se queda congelado en el sitio y está tan asustado que no puede articular palabra. Se encuentra ante una figura colosal congelada en hielo. En el mismo centro del infierno, Satanás es condenado por el peor acto de todos, la traición contra el propio Dios. Aquí se explica que antes se llamaba Lucifer, el más bello de los ángeles del cielo, pero su rebelión contra Dios hizo que fuera expulsado del cielo y atrapado en el hielo de la cintura para abajo. Dante se esfuerza por comprender lo grande que es realmente el cuerpo de Lucifer, ya que solo puede ver la mitad superior que sobresale del hielo. Más impresionante que su tamaño es el hecho de que tenía tres cabezas, una de rojo ardiente, otra de un amarillo pálido y la última negra. Debajo de cada cabeza hay un par de alas de murciélago que baten y provocan los vientos helados que experimentan Dante y Virgilio al cruzar el lago. Estas alas también aseguran que el lago permanezca congelado para que Satanás y todos los demás no puedan salir de esta prisión. El propio Satanás no puede hablar, sino que llora y se lamenta. Cada boca, además, constantemente mastica a un hombre traidor. Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longinos, dos hombres responsables del asesinato de Julio César cuelgan de las bocas izquierda y derecha. En la boca central cuelga a Judas, castigado por su traición a Jesucristo. Judas sufrió el peor castigo, ya que representaba la traición a lo divino, mientras que los otros eran culpables de traición al hombre. Virgilio le dice a Dante que ahora deben escapar del infierno bajando por el mismo Lucifer, lo cual no tiene sentido para Dante, ya que eso solo los llevaría a lo más profundo del infierno. Virgilio le asegura que este es el camino. Bajan por las piernas de Satanás y una vez que llegan a sus genitales, atraviesan el centro del universo. Virgilio entonces da la vuelta a su cuerpo y luego comienza a subir de nuevo, lo que nuevamente no tiene sentido para Dante, ya que ese es el camino por el que acaban de venir. Mientras Dante sigue a Virgilio, se sorprende al ver que todo está esencialmente al revés y que están subiendo por las piernas de Lucifer. Virgilio explica que la caída de Lucifer del cielo provocó un impacto que hizo que las tierras del hemisferio sur se retiraran hacia el norte, quedando solo la montaña del purgatorio en el hemisferio sur. La bajada de Lucifer significó que viajaron a través del mismo centro de la tierra hasta el hemisferio sur, donde solo queda la montaña del purgatorio. Ahora todo esto te suena confuso. Bueno, ya somos dos. Lo que saqué de esta explicación es que cuando Satanás cayó del cielo, la tierra se asustó tanto que las tierras se desplazaron lejos del Lucifer para evitar el impacto, y el trozo de roca contra el que Lucifer se estrelló de cabeza salió disparado y crió la montaña del purgatorio. Las piernas de Lucifer aún sobresalen del punto de impacto, y por lo tanto, al bajar por su cuerpo, terminarán en el cráter creado por el impacto, pudiendo usarlo como escalera y escapando del infierno por el lugar donde se estrelló Lucifer. No estoy seguro de que esto explique algo, pero espero que ayude. Los dos salen del infierno la mañana del domingo de Pascua, y ante ellos está el río Leteo, que fluye desde la montaña del purgatorio. Estoy seguro de que sabes lo que el viaje de Dante le llevará a continuación, pero desgraciadamente ese es un viaje para otra ocasión. Espero que hayáis disfrutado del infierno de Dante, ya que a la mayoría de vosotros os interesa la mitología. Es genial ver todos esos guiños y referencias a la mitología griega y romana, además de las referencias históricas y bíblicas. Si quieres ver la segunda parte en el purgatorio, deja un like y házmelo saber en los comentarios. Anteriormente, en la Divina Comedia, Dante entró por las puertas del infierno acompañado de su guía Virgilio. Juntos atravesaron los nueve círculos del infierno y escaparon de la condenación eterna al salir por el cráter que dejó Lucifer cuando se estrelló desde los cielos. En la mañana del domingo de Pascua, Dante y Virgilio se encuentran al pie de la montaña del purgatorio. El infierno estaba dividido en nueve círculos, cada uno de los cuales representaba un pecado específico. A medida que se desciende, los crímenes y sus correspondientes castigos empeoran. El purgatorio está dividido en nueve o diez niveles, dependiendo de su interpretación. Los dos primeros se conocen como antepurgatorio, los siete siguientes se conocen como las terrazas. Cada una representa uno de los siete pecados capitales o vicios, que solo pueden ser limpiados con las siete virtudes. El último nivel en la cima de la montaña es el paraíso terrenal. Si pensabas que el descenso de Dante por el infierno fue un viaje salvaje, ahora es el momento de comenzar nuestro ascenso al monte purgatorio. Antes de comenzar, una breve explicación sobre la idea del purgatorio puede ayudar a dar un poco de contexto. La Biblia no menciona realmente el purgatorio, al menos no por su nombre, pero sí menciona que el castigo después de la muerte no es eterno. En algunos casos puede ser solo temporal. Una vez que se ha pagado la deuda, existe la esperanza de un día unirse a otros en el paraíso. Para explicarlo de la manera más sencilla posible, tanto el paraíso como el infierno son lo que Dante considera reinos eternos. Una vez que se llega a ellos, nunca se puede salir. El purgatorio es diferente, ya que es el único reino que no es eterno. Los que llegan aquí pueden no estar preparados para el paraíso o el infierno. Se les da la oportunidad de limpiar sus pecados y crecer como personas. Cuando llegue el momento del juicio final, todas las almas del purgatorio serán enviadas al paraíso o al infierno, y el reino del purgatorio dejará de existir. En la base de la montaña, en la orilla, Dante y Virgilio se encuentran con un anciano llamado Catón que vigila la entrada. Naturalmente duda en dejarles pasar, pues no está del todo seguro de cómo Dante y Virgilio han podido escapar del infierno. Virgilio le explica el viaje que están realizando y cómo la única forma de escapar del infierno era si el propio Dios lo permitía. Catón se convence y las deja pasar, pero solo si Virgilio envuelve a Dante con una caña y le lava la cara, un ritual que para muchos representa una especie de bautismo. Una cosa interesante a notar es que Catón es lo que describimos antes como un pagano virtuoso y fue puesto aquí por el mismo Dios, lo cual es extraño porque no solo podría estar en el primer círculo del infierno con los otros paganos, sino que también se suicidó. Así que ¿por qué Dante lo colocaría aquí y no en el infierno? Honestamente no lo sé porque he visto a gente discutir sobre el significado de que Catón esté en el purgatorio. Pero no olvidemos que Dante colocó a todos los que no estaban de acuerdo con sus opiniones políticas en el infierno. Así que tal vez sea porque Catón amaba a Roma y daría su vida para proteger su libertad. O tal vez solo le gustaba y pensó que merecía la oportunidad de expiar sus pecados. En el primer círculo del infierno, las almas eran transportadas por Carón a través del río Aqueronte, algunas llorando y otras con miradas de preocupación y angustia en su rostro. Aquí son transportadas a pie de la montaña mientras cantan, escoltadas por un ángel. El ángel desaparece y las nuevas almas se agolpan alrededor de Dante notando que no está muerto. Dante reconoce a un hombre, pero Catón disuelve la multitud y les ordena que se dispersen. Los dos están de pie en la base de la montaña decidiendo cómo van a empezar la subida cuando un grupo de almas pasa por allí. Estos dos primeros tramos de la montaña se conocen como el antepurgatorio. En la primera vertiente se encuentran los excomulgados, aquellos que fueron excluidos o exiliados de la iglesia cristiana. No se les mantenía en la base de la montaña para siempre. El tiempo que pasaban alejados de la iglesia, viviendo en pecado, se multiplicaba por 30. Así que si pasaban un año excomulgados, se quedaban aquí durante 30 años. Una vez cumplido su tiempo, podían subir a las terrazas. La figura más notable que encuentran aquí es Manfred, el último rey de Sicilia, que les cuenta la historia de su muerte. Durante la batalla de Benevento sufrió múltiples heridas mortales, mientras yacía en el campo de batalla, agonizando, se arrepintió de todos sus pecados. Desgraciadamente para Manfred, su opositor, el papa Clemente IV, hizo que su cuerpo fuera excomulgado después de la muerte, lo que llevó a la creencia de que iría al infierno. Manfred explica entonces que las oraciones de los vivos pueden ayudar a reducir el tiempo que uno pasa en el purgatorio. Naturalmente le pide a Dante que encuentre a su hija cuando regrese para que le haga saber que su padre no está en el infierno, sino en el purgatorio, y que si reza por él, puede llegar más rápido al paraíso. Antes de llegar a las terrazas, todavía hay una parte más del antepurgatorio, para las almas demasiado tardías o simplemente demasiado perezosas para arrepentirse. Algunas de estas almas murieron antes de recibir la extrema unción porque sufrieron una muerte violenta. Dante habla de tres almas que yacían a la sombra de un peñasco. El primero fue traicionado cuando huía de su ciudad natal. El segundo murió al caer por la orilla de un río cuando huía de una batalla. Después de arrepentirse, recuerda que un ángel vino a recogerlo, pero también había un demonio, y los dos discutieron sobre si pertenecía al paraíso o al infierno, y por eso lo encontramos aquí en el purgatorio. El último espíritu era una mujer, Pía de Ptolomei, que le cuenta a Dante su asesinato a manos de su marido, que lo traicionó y no respetó sus votos matrimoniales. Le ruega a Dante que rece por ella una vez que regrese con los vivos, porque ninguno de sus familiares lo hace, y a ella le gustaría salir del purgatorio. Dante empieza a notar lo pegajosas e interesadas que están todas las almas del purgatorio en él, o más bien en el hecho de que no está muerto, lo que significa que puede rezar por ellas y reducir el tiempo que pasan allí. Le pregunta a Virgilio por qué, ya que en un poema que Virgilio escribió dice que la oración no puede doblegar la regla del cielo, y por lo tanto, si eso es cierto, ¿por qué se molestan estas almas? Virgilio explica que aquellos a los que se refería el poema eran paganos, y por lo tanto, independientemente de la cantidad de oraciones, cree que no hay camino hacia Dios para ellos. Aquellos que están en el purgatorio muestran la fe necesaria en Dios para reparar sus propias faltas. Virgilio más tarde nos da una visión de sí mismo cuando dice que la única razón por la que está en el infierno es porque le falta la fe necesaria. Le asegura a Dante que cuando se encuentre con Beatriz lo entenderá. La siguiente alma que conocen es Sordelo, un artista de la misma torre que Virgilio, que explica la regla de la montaña. Una vez que el sol se ha puesto, las almas del purgatorio ya no pueden subir. Se puede considerar el sol como una alegoría de Dios, lo que significa que estas almas solo pueden progresar en su vida cristiana penitente a través de su gracia divina. La oscuridad priva a estas almas de su deseo de subir. Pueden bajar si desean descansar, pero nunca al revés. Al caer la tarde, siguen adelante y buscan un lugar para descansar. Sordelo les recomienda que se detengan a pasar la noche en el Valle de los Príncipes. Mientras la oscuridad envuelve el valle, los espíritus cantan los himnos que se escuchan durante la oración nocturna en las iglesias cristianas. Sordelo les muestra a los distintos reyes y gobernantes que residen aquí, destacando al emperador Rodolfo, la única alma que no se une a los cantos. También lo considera el único gobernante que podría haber devuelto a Italia su antigua gloria, pero fracasó y por eso se encuentra aquí. A medida que avanza la noche, los espíritus no se cansan, ya que no poseen un cuerpo humano, pero Dante sí, por lo que debe dormir. En su sueño Dante ve un águila dorada surcando el cielo. Se abalanza y agarra a Dante y mientras vuelan por el aire comienzan a arder. Esto fue suficiente para que Dante despertara de su sueño, con Virgilio a su lado para asegurarse de que lo que había presenciado era simplemente un sueño. Sin embargo, el entorno no es el mismo que cuando se durmió. Virgilio le explica que ahora están en la puerta del purgatorio. Mientras Dante soñaba, fue llevado a las puertas por una mujer llamada Lucía, esto refiriéndose a Santa Lucía. Delante de ellos está la puerta, la puerta del purgatorio propiamente dicho. Antes de la puerta hay tres escalones, cada uno de ellos de un color diferente. Uno es de mármol blanco pulido, tan brillante que Dante puede verse en el reflejo que representa la pureza del alma. El siguiente es una piedra agrietada más oscura, de color púrpura o negro, en forma de cruz, que representa el acto de duelo. Y el último es rojo, que representa la sangre de Cristo y la restauración o un nuevo comienzo. En la cima de estos escalones hay un ángel que empuña una gran espada y que vigila la entrada. Un ángel que brilla tanto que a Dante le resulta difícil incluso mirarlo. Virgilio le explica que han sido guiados a este lugar por Santa Lucía e insta a Dante a que se adelante y le pida al ángel que le deje pasar. Dante opta por un enfoque más dramático y sube los escalones, cae de rodillas a los pies del ángel y le suplica que le deje entrar en el purgatorio. Mirando a Dante, el ángel toma la punta de su espada y graba la letra P en la cabeza de Dante siete veces. La P significa pecatum, el pecado en latín. Le dice a Dante que puede lavar estas heridas mientras viaja a través de las siete terrazas. Cada vez que haya lavado con éxito el pecado de esa terraza, una letra será limpiada y podrá pasar a la siguiente terraza. El ángel toma entonces dos llaves para abrir la puerta que le ha dado San Pedro, quien le ha ordenado que conceda el beneficio de la duda a los que quieren entrar. La llave de plata representaba el remordimiento y la de oro la reconciliación, sin la cual no se puede obtener la redención o la salvación. Con el paso al purgatorio propiamente dicho, el último consejo que se les detengan atrás, ni se detengan demasiado tiempo, ya que pueden tener dificultades para pasar a la siguiente terraza. Cuando las puertas se cierran detrás de ellos, los poetas deben subir las siete terrazas, cada una de las cuales representa uno de los siete pecados capitales. Orgullo, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Pocos hombres y mujeres llegan a este camino, y Dante se da cuenta de que la subida es mucho más empinada que antes, con numerosos senderos que se duplican unos a otros, presagiando que esta parte del viaje será mucho más difícil que la propia entrada. Los pecados que vimos en Inferno se basaban en acciones físicas. En purgatorio el enfoque es la superación personal, y por eso los pecados son emocionales y psicológicos. La primera terraza representaba el pecado de orgullo. Al entrar, Dante notó que las hermosas esculturas que lo rodeaban representaban la humildad que él consideraba como lo opuesto al pecado de orgullo. Estas imágenes eran de individuos involucrados en historias consideradas ejemplos clásicos de humildad, como la Virgen María, el Ángel Gabriel y el emperador romano Trajano. Virgilio aparta a Dante de las bellas esculturas y pinturas, ya que frente a ellas están las almas orgullosas que pueden guiarles a la siguiente terraza. Estas almas apenas son visibles y están encorvadas por la fuerza de llevar enormes pesos sobre sus espaldas. Preguntan al hombre que tienen delante si puede ayudarles a subir la montaña. El hombre no puede mirar hacia arriba, pero les dice que les ofrecerá su ayuda. Humberto Aldobrandesco, un hombre que era tan orgulloso que le llevó a la muerte. Su arrogancia le causó mucho dolor a él y a su familia, pero ahora está aprendiendo lentamente a ser humilde. Por delante de él hay otro hombre, Oderisi D'Agubio, un artista que fue famoso y que fue sustituido por otro más joven. Ahora entiende que en el panorama general la fama humana no significa nada. La fama y el éxito son efímeros. Mientras Dante habla con estas almas, se inclina para ver sus rostros, imitando así su sufrimiento e iniciando su propio proceso de limpieza. Al continuar subiendo la montaña, Dante se da cuenta de que el orgullo es un pecado del que ha sido culpable, pero su autoconciencia es el primer signo de superación. Cuando mira hacia abajo ve varias tallas y estatuas de Lucifer cayendo del cielo. Aracne convertida en araña y Briareo, un gigante empalado en un rayo. Todas estas figuras representan el acto de sucumbir al orgullo y al propio ego, y a medida que va viendo más, recuerda los casos en los que su propio orgullo nubló su juicio. Aceptando rezar por las almas en esta terraza, le muestran el camino que le lleva a la salida de esta terraza. De pie ante ellos está el ángel de la humildad que reconoce que no muchos humanos llegan hasta aquí. Los lleva a la escalera que conduce a la siguiente terraza y reconoce que los pecados de orgullo de Dante han sido absueltos. Con su ala le quita a Dante una de las P de la frente. Mientras suben la escalera oyen cantos y Dante señala la gran diferencia entre esto y los gritos de terror cada vez que entraban en un nuevo círculo del infierno. También se siente más ligero, lo que hace que el ascenso sea ligeramente más fácil que antes. Virgilio le explica que esto se debe a que sus pecados de orgullo han sido limpiados y a medida que este proceso continúe, el viaje será más fácil. Al subir a la segunda terraza se dan cuenta de que cada terraza será más pequeña que la otra, y que el punto más estrecho es la parte superior. La segunda terraza es la de la envidia. Una vez allí Dante y Virgilio notan que no hay nadie más a su alrededor, y entonces Virgilio utiliza el sol como brújula para guiarse. Cuando finalmente se encuentran con otras almas, Dante se da cuenta de que van vestidas de negro y azul, a juego con el color de la piedra de esta terraza. A medida que se acercan oyen a estas almas cantar y agarrarse unas a otras. Es ahora cuando Dante ve su verdadero castigo. La razón por la que sus manos se apoyan en los hombros del alma que tienen delante es porque están ciegas. Sus párpados están cosidos con alambre de hierro. La visión es suficiente para que Dante llore al recordar a los ciegos que mendigan en las calles. A pesar de la desaprobación de Virgilio, Dante siente la necesidad de hablar con ellos y les pregunta si alguno es italiano. Una mujer llamada Sapia le responde diciéndole que a menudo disfrutaba más de la desgracia de los demás que de su propia fortuna, y que envidiaba mucho a los poderosos. Cuando ella le pregunta a quién es Dante y por qué sigue vivo, él le dice que pasará por esta terraza y que solo se cegará momentáneamente porque se sentía más orgulloso que envidioso. Ella guía a Dante a través de esta terraza con tal de que Dante rece por ella y le ayude a arreglar su reputación en la tierra. Para diversión de Dante, dos almas frente a él discuten entre sí antes de que se den cuenta de que los está observando. La primera alma le dice que estaba celosa de la felicidad de sus vecinos y que su envidia no hacía más que crecer con el tiempo. A medida que avanzan, Dante escucha el estruendo de las voces. Quien me capture me matará. Soy Aglauro, que se convirtió en piedra. Estos son ejemplos de envidiosos que fueron castigados y que sirven de ejemplo para que el resto de las almas aprendan de ellos. Algunos ejemplos que se dan son Caín, que estaba celoso de su hermano, y Aglauro, que fue convertida en piedra porque estaba celosa de que el dios Hermes amara a su hermana más que a ella. Virgilio le dice a Dante que para pasar por esta terraza deben caminar por donde brilla el sol, y al hacerlo quedan cegados imitando el castigo de las otras almas. Virgilio le explica a Dante que no debe temer a la luz, porque no es más que un ángel que viene a darles la bienvenida a la tercera terraza. Este ángel, de la caridad, le saluda y quita otra P de la frente de Dante, invitándoles a entrar en la tercera terraza. Cuando los poetas entran en la terraza de la ira, la luz cegadora del sol sigue siendo evidente. Dante es entonces recibido por numerosas visiones, ejemplos de mansedumbre e ira. La primera visión es en un templo con una mujer reprendiendo a un niño. Esto pretende representar una historia similar con la Virgen María y un joven Jesucristo. La visión es la esposa del rey de Atenas rogándole que mate al hombre que ama a su hija. Su respuesta es que no, que si condenan a los que les rodean por mostrar amor, pronto serán sus enemigos. La última visión es la de un niño que reza para que sus perseguidores sean perdonados por Dios mientras lo apedrean hasta la muerte. Cuando Dante vuelve en sí, explica lo que ha visto a Virgilio, con la esperanza de que esto inicie el proceso de limpieza de sus propios pecados relacionados con la ira. Virgilio le explica que lo que Dante acaba de ver no son imágenes de la ira, sino de la dulzura, lo contrario de este vicio. Son las tres de la tarde, los poetas continúan siguiendo la luz por la montaña hasta que se ven rodeados de un humo negro que les ciega. Dante se compara ahora con un ciego guiado por Virgilio, incapaz de ver. Dante escucha más cantos. Estos espíritus son los iracundos tratando de limpiar sus pecados. Una voz llama a Dante reconociendo que está vivo y en respuesta Dante y Virgilio le piden indicaciones. El espíritu acepta seguir hasta donde pueda y les dice a los poetas que sus voces son la única manera de seguir el rastro de cada uno en el espeso humo. Este espíritu es un hombre llamado Marco Lombardo. Dante le pregunta por qué cree que hay maldad en el mundo. Marco explica que cree que es por la creencia de que la humanidad carece de libre albedrío. Cuando algo terrible sucede, la gente mira al cielo como la causa. La acción debe haber sido preordenada. Pero él cree que debemos tener el libre albedrío sobre algunas de nuestras acciones. De lo contrario, el sistema de castigo y recompensa del infierno y el cielo se derrumbaría. No se puede castigar o recompensar a alguien por acciones de las que no es responsable. Dicho esto, Marco cree que viene de una época en la que la moral de los hombres era mucho mayor que la actual de Dante. Eventualmente el humo comienza a despejarse y Marco se va antes de que llegue el ángel de esta terraza. Antes de irse, Dante tiene varias visiones más que representan el pecado de la ira. Es despertado por Virgilio mientras el sol brilla sobre ellos. Oyen una voz que les dice que es hora de subir a la siguiente terraza. Mientras Dante se acerca intrigado por ver la fuente de la hermosa voz, se queda ciego y no puede aventurarse más. Virgilio les explica que se trata del ángel de esta terraza que ha venido a guiarles hacia la cuarta terraza. Mientras suben los escalones, el ángel roza con su ala a Dante, le quita la tercera P de la frente y le dice beati pacifici, que significa bienaventurados pacíficos o en este caso bienaventurados los pacificadores. Cuando los poetas abandonan la terraza de la ira, ya ha caído la noche. Mientras suben a la cuarta terraza, Dante le pregunta a Virgilio qué vicio debe ser limpiado en esta terraza. Virgilio le hace saber que la cuarta terraza es la terraza de la pereza. Ahora bien, esto no significa necesariamente pereza física, sino más bien una pereza o negligencia espiritual que a la larga dejaría a algunos tristes y deprimidos. Como van a pasar la noche aquí, Virgilio comienza a explicar la pereza utilizando el amor como ejemplo. Afirma que hay dos tipos de amor. Podemos elegir a qué o a quién amar, y si los amamos poco o demasiado, son errores que podemos cometer. El segundo tipo de amor es el amor hacia Dios, que nunca puede ser un error. Si tu amor por Dios es tu prioridad, entonces no puede sucumbir al mal, pero esto cambia cuando el amor por Dios pasa a un segundo plano. En la visión del mundo de Virgilio, el amor es la fuerza motriz de todas nuestras acciones y decisiones. Todas nuestras virtudes y vicios surgen del amor. Los perezosos en este caso se refieren a aquellos que han renunciado a la búsqueda del amor y por lo tanto han dado la espalda a Dios y a su propia felicidad. La mayoría de los espíritus de esta terraza no tienen mucho tiempo para conversar con Dante, así que Virgilio le guía para que limpie su vicio. A medida que avanza la noche, Dante decide descansar un poco y comienza a soñar con una hermosa mujer. Esta mujer es en realidad una sirena. Ella le habla a Dante de los hombres que ha seducido. La sirena aquí es un símbolo de la lujuria y la gula. Dante se deja seducir por el canto de la sirena. No se da cuenta de la llegada de una segunda mujer que va vestida de forma mucho más santa. La mujer le pregunta a Virgilio, quien es la mujer que canta, y no parece muy contenta. Virgilio se da cuenta de su lapsus momentáneo. Se acerca a la sirena y le arranca la ropa. En lugar de asombrarse por la mujer desnuda que tiene delante, Dante sale de su trance. Huele el hedor pútrido de la sirena y su aspecto asqueroso. Ahora ve su verdadera naturaleza. Cuando Dante despierta, se apresura a llegar a la entrada de la siguiente terraza, y allí para recibirlos está el ángel del cielo. Habiéndose probado a sí mismo en su sueño, el ángel se deshace de otra P y muestra el pasaje a la quinta terraza. Las terrazas 5, 6 y 7 continúan con la idea del amor que explicó Virgilio. Las tres últimas terrazas están dedicadas a los que mostraron demasiado amor o amor equivocado. Son las terrazas de la avaricia, la gula y la lujuria. La quinta terraza se refiere al vicio de la avaricia, es decir, la avaricia por los bienes físicos y la extravagancia o la ambición de ganar poder. Al pasar por esta terraza, ven a las almas penitentes tumbadas en el suelo, encadenadas y llorando. Cuando piden indicaciones, se les dice que si no comparten un castigo similar, deben mirar el camino de la derecha. La primera alma con la que habla Dante es el papa Adriano V, que está aquí por su ambición de poder político dentro de la iglesia. Con el tiempo se dio cuenta de que su vida mortal era de muy poco interés, y comenzó a centrarse en el más allá. De ahí que ahora se encuentre aquí y no en el infierno. Siguen por el camino, que sigue lleno de cuerpos de penitentes, y notan una voz femenina que les llama, que describe a María dando a luz a Jesús en un establo y como ejemplo de lo pobre que era. Esto se convierte en algo común con otras almas que discuten sus historias de pobreza. Pronto los poetas se dan cuenta de que la forma de limpiar el pecado de la avaricia es con la generosidad, en este caso usando su riqueza y poder para ayudar a los menos afortunados. Dante comienza a escuchar historias de generosidad en contraposición a la avaricia. Fabricio era un político romano que se negaba a tener novias para favorecer su propia posición. Luego escucha historias de alguien que daba dinero a las mujeres pobres para que pudieran permitirse casarse. La siguiente alma con la que se encuentra Dante es Hugh Carpet, un rey de Francia que comparte algunas de sus historias. También le dice a Dante que las almas de esta terraza discuten actos de generosidad durante el día, pero por la noche hacen lo contrario y discuten actos de avaricia. La tierra empieza a temblar y solo Dante y Virgilio parecen preocupados, así que lo toman como una señal para darse prisa. El último hombre con el que se cruzan es un hombre que se compara con Jesús poco después de su resurrección. Dante y Virgilio son los dos discípulos que encuentra en el camino. Cuando les pregunta quiénes son, Virgilio le explica que Dante estaba destinado a reinar con los justos, pero que se ha desviado de su camino, y que es Virgilio quien debe guiarlo. Estacio se alegra al oír esto, sobre todo porque él mismo es un gran admirador de la obra de Virgilio. El hombre se revela como el poeta romano Estacio, quien explica que el terremoto o temblor que acaban de sentir ocurre cada vez que un alma está lista para ascender al cielo. En esta ocasión el temblor se debe a él, y aquí ha llegado su hora de alcanzar el paraíso. Explica que ha sido la obra de Virgilio la que le ha inspirado a cambiar sus costumbres. Pronto son recibidos por el ángel de la moderación, que quita otra P de la frente de Dante y les muestra el camino hacia la siguiente terraza. Como el propio Estacio va a pasar por las terrazas, decide unirse a Dante y Virgilio. En la terraza número 6 se purga a los culpables de la gula, que se inclinan más hacia la codicia por la comida, la bebida y las comodidades corporales. Como alguien que ha tratado la historia del Tántalo dentro de la mitología griega unas cuantas veces, lo que viene a continuación fue una referencia muy agradable. Las almas de esta terraza experimentan un castigo muy similar al hambre y la sed eternas de Tántalo. Frente a ellos hay un gran árbol con frutos maduros y debajo un estanque de agua. Cuando se acercan, una voz les llama y comienza a dar algunos ejemplos de templanza. La virtud que permitirá purgar el pecado de la gula. La Virgen María se preocupó más por sus invitados que por ella misma. Juan el Bautista eligió comer langostas y miel cuando estaba en el desierto. Dante no logra ubicar las voces, pero parece que provienen del propio árbol. Antes de que pueda dejarse tentar por el fruto, Virgilio le insta a seguir el camino que tienen por delante. Ahora por fin ven las almas que residen en esta terraza. Dante se horroriza al ver lo hambrientos y flacos que están, con sus esqueletos casi completamente visibles. Más adelante hay un segundo árbol y esta vez los glotones están debajo intentando alcanzar su fruto. Al igual que Tántalo, la fruta está cerca pero fuera de su alcance. De nuevo Dante oye voces que le advierten de que este árbol representa el árbol del conocimiento del que comió Eva en el jardín del Edén. También comienzan a contar historias de gula. Un ejemplo son los centauros de la mitología griega que comieron y bebieron tanto en una boda que acabaron secuestrando a la novia y casi iniciaron una guerra. Las historias continúan mientras caminan y frente a ellos ven una radiante luz roja. Este es el ángel de la templanza que les muestra el camino del que no deben desviarse. Como Dante fue capaz de evitar la tentación, ha mostrado suficiente templanza o autocontrol y el ángel le quita la penúltima P de la frente. Ahora pasamos a la terraza número 7, donde residen los lujuriosos. Para entrar en esa terraza hay que atravesar un gigantesco muro de llamas. Se pisan con cuidado antes de llegar al muro. Ven a otras almas caminando a través de las llamas dando ejemplos de lujuria. Uno de ellos es el de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron mencionadas en el libro del Génesis. Los que se arrepienten aquí lo hacen por actos de deseo sexual inapropiado y mal dirigido. Para limpiarse miran hacia la Virgen María y la castidad. Cuando el sol empieza a ponerse, los poetas son recibidos por el ángel de la castidad, que les insta a atravesar el fuego. Pero Dante se queda congelado en el sitio. Virgilio le convence de que no hay nada que temer, ya que a diferencia del infierno, aquí no existe la posibilidad de morir. Con esto Dante muestra su fe en Dios y en Virgilio, que lo ha guiado hasta aquí. Avanza y atraviesa el muro de fuego. Al otro lado les espera otro conjunto de escalones en los que deciden descansar hasta el amanecer. Cuando amanece, Dante y sus dos guías suben a la cima, donde Virgilio le felicita. Dante es ahora libre, ya no necesita un guía. Virgilio le insta a seguir adelante y explorar el paraíso terrenal por su cuenta. Nos quedamos con un último verso de Virgilio. No esperes más palabras o señales de mi parte. Tu voluntad es libre, erguida y entera. Actuar en contra de esa voluntad sería errar. Por eso te corono y te remito ante ti mismo. Dante se libera del purgatorio, pero no sabe que estas son las últimas palabras que escuchará de su guía, pero también amigo. En la cima del monte purgatorio se encuentra el paraíso terrenal, que es prácticamente el jardín del Edén. Un bosque vibrante lleno de verdor y un entorno exuberante que encarna la paz del Edén antes de que Adán y Eva cayeran en desgracia. Los cantos del paraíso terrenal también son notoriamente difíciles de entender por completo, porque gran parte es simbolismo. Aquí es donde Dante debe confesar sus propios pecados. La primera persona con la que se cruza Dante es una joven con flores que canta a la orilla de un río. Cuando se acerca, reconoce una canción similar a la que canta Deméter cuando su hija Perséfone se marcha al inframundo durante el invierno. Dante está confundido porque puede sentir el viento en sus mejillas, ya que Estacio mencionó antes que el purgatorio no experimenta ningún clima. La mujer explica que como el jardín del Edén es donde la humanidad cometió el pecado original, las cosas funcionan de forma ligeramente diferente. También menciona que las aguas aquí tienen propiedades especiales, el poder de hacer olvidar todos sus pecados pasados. Cuando Dante se da la vuelta, sus dos compañeros están allí sonriendo, por lo que continúan por la orilla siguiendo a esta mujer. Un brillante destello de luz atraviesa el bosque y cuando Dante recupera la vista, ve lo que parecen ser siete árboles en la distancia. Al acercarse se da cuenta de que los árboles forman un candelabro y las llamas de las velas iluminan el cielo. Las luces son seguidas de cerca por un grupo de personas, todas vestidas de blanco. Dante describe a 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de lirios. Detrás de los ancianos hay cuatro animales con coronas hechas de hojas verdes, cada uno con seis alas y plumas llenas de ojos. Una descripción muy extraña. Detrás de los animales hay un carro tirado por un grifo. En el lado derecho hay tres mujeres que bailan, una vestida de rojo, otra de esmeralda y una tercera blanca. Al otro lado del carro hay otras cuatro mujeres, vestidas de rojo oscuro o púrpura. Una de ellas tiene tres ojos y canta una canción que le resulta familiar a Dante. Detrás de la carroza hay siete hombres, dos ancianos, cuatro hombres humildes y un hombre solo que se describe caminando dormido con cara de alerta. Una vez que la carroza está frente a Dante, toda la procesión se detiene con un rugido de trueno. Gran parte de la divina comedia parece un sueño lúcido y se te perdonaría que leyeras esta descripción y no tuvieras ni idea de lo que está ocurriendo realmente. Puede que no sea del todo comparable, pero las procesiones relacionadas con la iglesia no eran infrecuentes en el imperio romano. Todo lo que vemos en este ritual es símbolo de algo más, en gran parte tomado del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando el carro se detiene, los ángeles se levantan y lanzan flores al aire de las que emerge una mujer con un vestido rojo y un velo blanco con una corona de ramas de olivo. Dante reconoce que se trata de Beatriz cuando se dirige a Virgilio para decirle que tenía razón, pero ve que su guía y amigo ya no está. Beatriz simboliza el camino de Dios que Dante debe seguir. Virgilio, si recuerdas del infierno, reside en el círculo de los paganos virtuosos. No es una mala persona, simplemente no cree en Dios. En el infierno y en el purgatorio, la guía de Virgilio era necesaria, pero ahora Dante debe ascender al cielo y para ello necesita un verdadero creyente. Y así vemos a Virgilio pasar esta antorcha a Beatriz. Dante derrama una lágrima por su amigo que le ha llevado hasta aquí. Beatriz le dice que no llore más por la desaparición de Virgilio. El paraíso terrenal no es lugar para lágrimas de dolor. Dante le confiesa a Beatriz que tras su muerte se volcó en las pertenencias materiales para distraerse de su dolor y su pena. Ella le amonesta entonces, alegando que su muerte debería haber tenido el efecto contrario. Ella continúa presionando a Dante para que confiese sus acciones pecaminosas después de su muerte y lo hace sintiendo cada vez más vergüenza. Beatriz se quita el velo y Dante queda tan sorprendido por todo lo que acaba de suceder que se desmaya. Cuando se despierta, se encuentra con que una joven le lleva al río Leteo, donde está Beatriz. Este es el proceso para olvidar los recuerdos del pecado pasado. El siguiente río al que llega es el río Eunoé, del que Dante debe beber para recuperar la memoria de todas las buenas acciones que ha realizado. Dante está ahora listo para ascender al paraíso y el canto final termina con estas palabras. De esa ola santísima volví ahora a Beatriz. Rehecho, como se remuevan los árboles cuando brotan nuevas ramas, quedé puro y preparado para subir a las estrellas. Ahora que has escuchado el viaje de Dante por el infierno y el purgatorio, solo queda una parte de esta historia, su viaje por el cielo. Pero esa es una historia para otra ocasión. Tras escapar de los acontecimientos del infierno con su compañero y amigo Virgilio, juntos también pudieron completar la ascensión al monte purgatorio. Sin embargo, una vez que Virgilio terminó su trabajo, pasó las riendas a Beatriz, que acompañaría y guiaría a Dante a través del cielo o paraíso, de ahí el nombre de paradiso. En el infierno había nueve círculos, cada uno de los cuales representaba un pecado diferente. Este viaje tenía que ver con el castigo y el reconocimiento de los pecados. En el purgatorio había nueve o diez terrazas, cada una de las cuales representaba un pecado, pero también una virtud que podía limpiar el pecado. El cielo consta de nueve esferas, cada una de las cuales representa diferentes cuerpos celestes y virtudes. La Tierra está en el centro del universo, rodeada por estas nueve esferas. A medida que Dante viaja a cada una, Beatriz le ayudará a entender la teología o los conceptos detrás de estas ideas. Con cada esfera, su comprensión crece y su conciencia se expande. Una vez que haya absorbido el conocimiento de las nueve esferas, accederá al empíreo, el cielo más alto y el hogar de Dios. De forma similar al purgatorio, donde había nueve terrazas, con el paraíso terrenal en el pico más alto, vemos la misma solución, nueve más uno, nueve esferas celestiales, con el número diez siendo el empíreo, la capa final del cielo. El poema comienza en el paraíso terrenal en la cima del monte purgatorio. El viaje de Dante a través del paraíso había durado 24 horas, lo que significa que había ascendido del infierno al paraíso en aproximadamente una semana en total. Dante y Beatriz comienzan su viaje a través de la atmósfera. Cuando Dante se pregunta cómo es posible, Beatriz le explica que el alma es atraída naturalmente hacia Dios. Ahora que se ha liberado de sus deseos terrenales, su alma puede volar libremente hacia Dios y el cielo. La primera esfera celeste es la luna, que representa lo inconstante. Dante y Beatriz acaban dentro de la luna. Dante cuestiona las marcas oscuras en la superficie de la luna que podemos ver desde la tierra, y Beatriz le deja llegar a su propia conclusión. Aquí acaban teniendo un debate científico sobre la concentración de materia y luz. Beatriz acaba convenciendo a Dante que empieza a entender. Sin embargo, esto se interrumpe cuando tiene una visión de unas almas cercanas que confunde con reflejos. Beatriz explica que el ciclo lunar y lo mucho que podemos ver de la luna está asociado con la incoherencia. La esfera de la luna está formada por las almas que abandonaron su voto a Dios por numerosas razones, careciendo lo que Beatriz describe como la virtud de la fortaleza. Todas estas almas se han salvado y tienen acceso a todas las esferas del cielo, pero la percepción que Dante tiene de ellas es limitada ya que sigue siendo mortal. Dante tiene una conversación con el alma de Picarda, la hermana de uno de los amigos de Dante. Picarda murió poco después de ser sacada a la fuerza de su convento por hombres malvados. Su voto a Dios fue roto y aunque no fue del todo culpa suya, no resistió del todo demostrando falta de fortaleza. Lo mismo ocurrió con Constanza de Sicilia, que fue sacada a la fuerza de su convento para casarse con Enrique VIII, o al menos así lo cree Dante. Beatriz explica que un voto a Dios consiste en entregarse libre y enteramente. Estos votos deben tomarse muy en serio y debe hacerse todo lo posible por mantener el voto. Uno debe permanecer coherente en su convicción. Dante se pregunta si hay alguna manera de expiar las promesas rotas. Beatriz explica que el mayor don de Dios es el libre albedrío y que comprometerse con Dios es esencialmente renunciar a ese don. Sin embargo, la iglesia tiene la capacidad de liberar a las personas de sus votos a través de una laguna jurídica. Cuando uno hace un voto, se puede establecer una cierta valoración de esa promesa. Si luego haces otro voto que la iglesia considera de mayor valor, entonces el voto no se rompe, sino que simplemente se ajusta. Ahora bien, si el voto inicial se considera inestimable, no puede modificarse, ya que no existe un valor superior. La única excepción a esta regla es cuando el cumplimiento de un voto conlleva un mal mayor. Dante utiliza la voluntad del rey Agamenón de sacrificar a su propia hija en la guerra de Troya como ejemplo de cuando un voto puede descender excesivamente hacia el mal. La segunda esfera es el planeta Mercurio, la representación de los ambiciosos que deseaban fama y gloria, los que carecían de la virtud de la justicia. Mercurio al estar tan cerca del sol es difícil de ver. Palidece en comparación con la gloria del sol, al igual que la tierra palidece en comparación con la gloria de Dios. Aquí Dante conoce al emperador romano Justiniano, que narra la mayor parte de este canto. Justiniano se da cuenta de que en el cielo sigue siendo quien es como persona. Sin embargo, la gloria que tanto ansiaba adquirir en la tierra ha desaparecido. Habla de la gran historia y las conquistas del imperio romano, pero reconoce que esta esfera es para aquellos que antepusieron el interés propio a todo. Nos habla del emperador romano Constantino, que cometió el crimen de trasladar la capital del imperio romano de Roma a Bizancio o Constantinopla, lo que para Justiniano simbolizaba que el imperio daba la espalda a Dios y a cientos de años de buen liderazgo. Justiniano explica entonces que cuando Roma estuvo bajo su gobierno años más tarde, fue capaz de reformar las leyes, permitiendo que Roma volviera a encontrar la paz. Solo fue capaz de hacerlo porque se convirtió al cristianismo, y luego señala que hay muchos que fingen apoyar a la iglesia romana públicamente, pero a puerta cerrada en realidad se oponen a ella. La tercera esfera es el planeta Venus, la esfera de los amantes porque está asociada con Venus, la deidad romana del amor. Aquí residen aquellos que carecen de templanza o autocontrol. Los romanos creían que el tercer planeta irradiaría amor a los habitantes de la tierra, de ahí que recibiera el nombre de Venus, la madre de Cupido. El propio Dante empieza a sentir su efecto, ya que cuando se vuelve hacia Beatriz la encuentra aún más bella que antes. Aquí Dante conoce a Charles Martell, de quien cree que habría llevado a Italia un nuevo nivel y habría creado armonía entre sus gentes si no hubiera muerto tan pronto. El resto de la familia Martell causó desastre y discordia. Charles explica que la familia de uno no decide el destino ni la naturaleza humana, que eso depende de la providencia de Dios. Dante habla con otras almas que le advierten de los peligros del amor y de su corrupción dentro de la iglesia. Florencia se utiliza como ejemplo de lo que le ocurre a una ciudad carente de templanza. La cuarta esfera es el sol, la esfera de los sabios. Aquí Dante disfruta y se baña en la luz. En esta esfera solo hay ejemplos positivos de las virtudes anteriores. El sol ilumina el resto de nuestro universo, al igual que los que residen aquí, iluminan el mundo con su intelecto. Esta esfera está llena de eruditos, líderes religiosos y los más sabios filósofos. Entre los que Dante conoce aquí están Tomás de Aquino, el rey Salomón, Pedro Lombardo y muchos más. Aquino explica que la creación es completamente aleatoria debido a la forma en la que la materia se filtra y gotea desde las distintas esferas. De ahí que no haya dos personas iguales. La única excepción son Cristo y Adán, que fueron creados directamente por Dios y por tanto deben ser perfectos por diseño. Dante también ve luces brillantes que representan a diferentes santos. Órdenes que tal vez no coincidían en la Tierra o ni siquiera estaban de acuerdo con las ideas de los demás, aquí están en paz unos con otros y solo muestran amor hacia los de la facción contraria. La quinta esfera es el planeta Marte, que al igual que Venus está asociado a Marte, el dios romano de la guerra. Marte es el hogar de lo que Dante describe como los guerreros de la fe, aquellos que murieron dando su vida por Dios mostrando la virtud de la fortaleza, el coraje más allá de lo que la mayoría es capaz. Dante cuenta que vio millones de chispas de luz que representaban almas y que formaban una cruz griega en la superficie del planeta, algo que compara con la Vía Láctea. En Marte, Dante se encuentra con un antepasado suyo que participó en la Segunda Cruzada. Como la mayoría de los que Dante conoce en su poema, su tatarabuelo recuerda la Florencia del siglo XII y expresa su dolor por el estado actual de Florencia. Dante le pregunta qué le deparará el futuro y le dice que sufrirá mucho porque será desterrado de Florencia. Sin embargo, no todo está perdido. La misión de Dante es escribir y contar al mundo su viaje y lo que ha visto en el infierno, el purgatorio y el paraíso. Esta misión es de suma importancia. La esfera número 6 es el planeta Júpiter, el lugar de los gobernantes justos, debido a su asociación con Júpiter, el rey de los dioses. Las almas aquí se forman para deletrear Amad la justicia, vosotros que juzgáis la tierra, con algunas de las almas formando la forma de un águila imperial. El águila habla a Dante diciéndole que a pesar de estar compuesta por todos los reyes justos, la justicia divina es el único concepto en el que Dante debe confiar, incluso cuando su funcionamiento escapa a su comprensión. La justicia puede parecer injusta y defectuosa a veces cuando está en manos de falsos líderes, pero la justicia divina es inquebrantable. Los ojos del águila están compuestos por el rey David, el emperador Constantino, Ezequías, Guillermo II de Sicilia y dos paganos, el emperador Trajano y el héroe troyano Rifeo, que fue salvado por el mismo dios. Dante recuerda haber visto a Trajano en el purgatorio en la terraza del orgullo rodeado de sus soldados. Trajano se convirtió al cristianismo tras su muerte. Dante se pregunta qué pasó con los que nacieron antes de Cristo, y Rifeo es utilizado para explicarlo. Rifeo fue considerado tan digno de gracia que Dios lo salvó y lo hizo cristiano mil años antes que nadie. La premisa principal de esta idea es que la salvación es la creencia de que Jesús es el Mesías. No hay diferencia si naciste antes o después de Cristo. A todos se les da la oportunidad de ascender al cielo. La esfera número 7 es el planeta Saturno, el hogar de aquellos que son maestros del autocontrol y la templanza. Las almas de Saturno suben y bajan por una escalera de oro y se encuentran muy cerca de Dios. Esta esfera se centra principalmente en el debate sobre las prácticas de los cristianos devotos. Con el monje Pedro Damián discuten juntos el triste estado de la iglesia actual. San Benito habla de su decepción con sus propios monjes, que hoy en día parecen más interesados en el valor material que en la existencia espiritual. Beatriz convence a Dante para que suba él mismo por la escalera de oro y mire hacia abajo, a la tierra, una pequeña e insignificante mota debajo de la cual aprende una lección de perspectiva. La octava esfera son las estrellas fijas o la fe, el amor y la esperanza, hogar de la iglesia triunfante. Dante se siente inmediatamente sobrecogido por la presencia de la Virgen María. San Pedro Apóstol se adelanta para desafiar y poner a prueba a Dante respecto a la naturaleza de su fe, prueba que Dante supera. Santiago aparece para poner a prueba a Dante sobre el concepto de esperanza. Dante, de nuevo con éxito, es conducido ante San Juan, cuya presencia es tan brillante que Dante pierde la vista. San Juan pone a prueba a Dante sobre el amor. Utilizando su experiencia, hasta el momento, la nueva mirada de Dante sobre el amor le permite pasar esta tercera y última prueba. La visión de Dante es restaurada, solo que ahora puede ver aún más que antes. Frente a él está Adán con quien conversa. San Pedro critica a la iglesia moderna. Dante vuelve a mirar a la tierra y es llevado a la esfera primum mobile, la número 9, el hogar de los ángeles. Esta esfera es movida directamente por Dios y a su vez hace que todas las esferas circundantes también se muevan. Dante ve una luz penetrante y ardiente rodeada de nueve círculos de fuego. Incapaz de comprender lo que tiene ante sí, Beatriz le explica que estos representan los nueve rangos diferentes de ángeles que orbitan alrededor del amor de Dios. Beatriz explica que los ángeles fueron creados al mismo tiempo que el universo. Ellos son los que irradian el amor de Dios a través de las distintas esferas. Beatriz y Dante pasan finalmente al Empirio, una región más allá de la existencia física. Aquí no existen las restricciones del tiempo y el espacio. El Empirio es lo que muchos denominan el verdadero paraíso. Para entender y comprender las maravillas que le rodean, Dante debe beber de un río de luz. Cuando ve a Beatriz es aún más bella que antes. Las almas aquí se bañan en la luz y se reúnen en forma de rosa blanca. Aquí todo es infinitamente feliz, algo que Dante por fin puede empezar a comprender. Beatriz ocupa el lugar que le corresponde con las demás almas y al lado de Dante está ahora San Bernardo para guiarle. Aquí las almas han ganado diferentes rangos y deben confiar en que este juicio sea divino. Dante mira a la Virgen María brillando más que todos a su alrededor. Bernardo reza a María para que le dé la fuerza de contemplar la luz de Dios. Este es el momento al que le ha conducido todo el viaje. Con la oración completa, por fin mira a la luz de Dios. La luz no se parece a nada que haya experimentado antes. Es tan poderosa que le cuesta expresar las maravillas que tiene ante sí. Hay tres luces, tres grandes círculos que representan la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los círculos permiten a Dante contemplar la forma humana de Cristo. Intenta comprender cómo encajan estos círculos. De repente Dante es golpeado por una ráfaga de amor tan poderosa que su memoria desaparece y de lo único que es consciente es de su propio libre albedrío. Por fin Dante sabe lo que se siente al estar en completo unísono y armonía con la voluntad de Dios. Pero ya mi deseo y mi voluntad giraban como una rueda, todos a la misma velocidad, por el amor que mueve el sol y otras estrellas. Espero que hayas disfrutado del viaje de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Hay muchas obras literarias que narran el viaje de una persona al más allá. Para muchos el infierno de Dante puede ser la primera de estas obras clásicas que les venga a la mente. Incluso si no es algo que hayan leído, puede que el nombre les resulte familiar. Pero esta es solo una pieza de una obra de tres partes, escrita por Dante Alighieri, conocida como Divinia Comedia. La Divina Comedia, un poema narrativo que narra el viaje que uno debe emprender después de la muerte tal y como lo concebían muchos durante la Edad Media. Acompáñame hoy en su viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso.